Hola primicos, nuestros amigos de Dieria nos han enviado este teclado y la verdad estoy flipando con la calidad que tiene un teclado que se puede usar tanto por cable como inalámbrico tecla de doble disparo PBT, el RGB es flipante brilla mucho más que el Duki y otros teclados mecánicos RGB que he visto ofrecen una gran cantidad de ajustes para el RGB y se pueden cambiar sin necesidad de usar su software gracias Dieria por este regalazo y espero que disfrutéis del vídeo madre mía, el raideito que se han comido aquellos locos un techillo de madera free loot barca Jaime hay gente, voy con un helado loco el polo que lleva son dos vacados espérate, espérate, mira que si hay alguien no hay nadie, súbite, muere, muere pero es que no puedo viene barca, viene barca por si yo me pudiera levantar ahora y conducir un helicóptero ya lo tengo aquí con buzo ya lo tengo aquí con buzo ya lo tengo aquí con buzo no llevas nada de meleno o rocha la roca muerto, full chapa no ve no iba solo, ten cuidado de si no iba solo se le ha caído el arma al agua? si ahí no se ve mal puede que haya caído en un sitio bueno llevo bastante compo ya yo estoy dentro de la plataforma vale, me acaba de salir un semi en una caja loco salen rápido las cajas si porque cuanta más gente hay en el server más rápido sale estoy de un lado para otro ahora un molino un molino no mamá no me coge la hq me 140 hq que tiro tío eh barca se viene viene aquí son dos están yendo por la otra si están mirando por el agujero son dos me han visto me han visto que no te vea a ti que no te vea a ti va para la otra salida Jaime va para la otra ¿han entrado? no nada, no creo que se que que suban si, uno me está saliendo ahí si me han matado me han matado me han matado Jaime lleva tres me ha matado en la cocina estoy estoy wonder te has reventado eh te has matado eh te has matado? corre 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 no se donde te cocina bro el pasillo para adentro el pasillo para adentro el pasillo para adentro aquí aquí eh 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 Llevo 300 de Scrap solo 5 muelles, 4 cuerpos SMG, el molino Vale, es que nada, es que por el molino ya merece la pena vaquear Yo llevo 100 de HQ ¿Sí? Pues yo vaquearía, llevo mucho y llevo muchas armas ¿Nos vamos? Pues venido, venido Sí, sí, yo llevo 2 armas extras, molino, 400 de Scrap, 200 de HQ Vámonos Mira, ¿ves un tío allí? ¿Ves un tío? ¿Lo ves saltando en 270? Sí Muerto, 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 muerto Bueno, vamos Se ha caído y lo he tenido que arrematar también porque luego le dan Eh, tío, matalo, matalo Báilale, Jaime, no tiene el baile No, bro Mira el otro, ¿qué tiene el otro? El otro nada Eh, buzo os tiene Oh, 50 de low, ¿eh? ¿No lo puedes pillar? Sí, sí Y lo que me mosquea, tío, el de la pistola a clavos, tío, era full oscuro Tengo un tieso aquí, pero no sé, yo, me han matado con compuesto, me han matado con compuesto a mí ¿Dónde te han matado, Jaime? ¿En qué sitio? Oh, dirección casa, en el cuadrante de H10 Ahí está disparando esa MP5 En la de la eléctrica está, en las dos rocas de la derecha de la eléctrica Se ha perdido, ¿eh? Está dentro de la eléctrica, dentro de la eléctrica lo veo Dentro de la eléctrica Sí, está ahí, está ahí el tío, bro Le he dado una No se cae al suelo, está muy tocado, ¿eh? Bueno, la han matado, ¿no? Eh He disparado un pelín mal, pero vamos, no sé Es que esta puta casa de madera cae, tío Pues yo creo que viva ahí Yo me voy a dar, me voy a dar una huerta de azufre, tío Ahí vamos a tu pico, damos un montón de armas Estos tienen horno encendido ahí a tope, ¿eh? Ya ves, loco Seis horno encendidos Ahora me vengo en aquel instantáneo Una vega, hay unos inventarios de armas, no os preocupéis ¿Y eso? Lo voy a matando Toma, toma, toma Estoy matando mucho últimamente No sé si serán los chatos Toma, toma Mira cómo remite, chavales Mira cómo remite Toma, toma Voy de misión ¿Me crafteas una escalera, amigo? Eh, venga Voy a una misión muy importante No, no tengo ni que craftear Vale Eso sí, me podría venir con más escalera y me subo a su tejado Vale Buah ¿Y han parado el horno? No me jodas No, están encendidos Están encendidos Están encendidos Vamos pa' dentro No, loco, loco Mamá, que alcanzo Blu es loco Ah, ma esto es Oh dió aquí el cabrón Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿No están en casa o qué? Sí, sí. Acaban de llegar. Loco, llevo el inventario lleno de metal. A ver, voy a ir para allá. No sé, tío. ¿Cómo me lo va a pasar? Bro, es que si me pasan los grados me voy con el mini. Y llevo el inventario lleno de metal, eh. Tienes refinería, tío. No tenían los grados. Me cago en todo, tío. Estoy buscando un hueco por donde me puedas pasarlo. Creo que ahí hay un hueco. Sí, aquí hay un hueco importante, eh. ¿Lo ves? No. Vale, sí, sí, sí. Pero me sale combustible. A ver, lo muevo. Lo tengo. Toma. Toma. Cómo te ases. No. Toma por la putea. Bien. Toma. Hasta luego, compañero Ha funcionado la misión Ha funcionado Madre mía el pavo, que empanado Está uno solo, creo ¿Ha salido o qué? No, no ha salido No ha cogido la madera de los hornos Me trae nada más que full metal Y aquí campeón no me daos con balleta, ¿sabes? Si, yo creo, yo ya te digo una cosa Yo creo que esta peña Son stalkers Porque llevan todo el santo día con arcos campeando Si están con arcos y balletas Que aprendan a correr con armas Construyen Están construyendo Me ha matado mocha, ¿eh? Pero estoy en la torreta ¡Beliguitos! 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 Otro esposo ¡Beliguitos! ¡Beliguitos! Yo creo que han saltado, ¿eh? ¡Beliguitos! ¡Beliguitos! Te tiras todas las balletas, tío, que comas mierda Pues menos más que me has traído el load, tío Pero ya tenemos mini, ¿no? ¡Hombre! ¡Facilito! ¿Puedes coger... Cosas de mi cuerpo? Sí Cógete tú el metal quemado y dáselo a la base, si quieres Mira... Yo... Tenemos una puerta embrujada, mira Mira esto, mira, mira, mira ¿Qué le pasa? ¡Es anticamper! ¡Hostia, tú! Las puertas embrujadas, tú Vas por el mini, ¿no? Me imagino, sí No puede ser por otra cosa Aquí te he dejado low, para que pueda ir poniendo a quemar Me voy a dar otra vuelta a Motopico Vale Dentro de un ratillo iré a visitarla otra vez Por el nivel de espanaera que tiene ahí Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo Tres años de trabajo Tres años de trabajo Tres mil cincu Ven y sigue mi canal Que la stream va a comenzar Todas estas redes ya Tres mil cincuó sin parar .. Gracias.